Querer Hacia atrás A través de los ojos Siempre y todavía más Amar Para poder luchar Contra el viento y volar Descubrir la belleza del mar Querer Y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalos que nos da el amor Es la vida Querer Querer Entre cielo y mar Sin fuerza de gravedad Sentimiento de libertad Querer Si a más esperar Dar solo para dar Siempre y todavía más Amar Para poder luchar Contra el viento y volar Descubrir la belleza del mar Querer Querer Y poder Compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Es la vida Es la vida Querer 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 Querer